No hay cuatro vientos y dos mil flotando sobre la corral Y cada uno se hace sentir con la voz de donde soplar Y cada uno se hace sentir con la voz de donde soplar No hay cuatro vientos y dos mil flotando sobre la corral Corral del viento molinero que huele la sonoridad De los ojos en el vuelo, de su receta ojaraza Tráeme la luz, viento viaje, que donde vivo ya no hay más Tráeme coplas, tus ojos frescos sobre mi oscura palabra Viento bonito de la historia sopla sobre mi corazón Para que juzgue la memoria sobre el olvido y el perdón Tráeme de todos lados, viento y dos mil flotando sobre la corral Uno en su alma para adentro, otro en una cama y para No hay cuatro vientos y dos mil flotando sobre la corral Y cada uno se hace sentir con la voz de donde soplar Y cada uno se hace sentir con aire de donde soplar No hay cuatro vientos y dos mil flotando sobre la corral Y cada uno se hace sentir con la corral Y cada uno se hace sentir con la corral Y cada uno se hace sentir con la corral Y cada uno se hace sentir con la corral Y cada uno se hace sentir con la corral Y cada uno se hace sentir con la corral Y cada uno se hace sentir con la corral Y cada uno se hace sentir con la corral Y cada uno se hace sentir con la corral y desclamea como marcando todo el mundo. Hay cuatro vientos sin oír, flotando sobre la bola, y cada mundo se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada mundo se hace sentir con la voz de donde sopla. Hay cuatro vientos sin oír, soplando sobre tu copla.